Arrancamos con el primer piloto en la ciudad y por eso es tan buena noticia que ya vamos a empezar a trabajar a partir del 2 de marzo. No podemos dar muchos detalles sobre el lugar y algunas otras cuestiones, pero sí contarles que ya arrancamos con el trabajo en territorio, que va a ser una escala chiquita, un primer piloto de 4 que va a haber a lo largo del año, en base a la información que pudimos recopilar de los trabajos que venimos haciendo hasta ahora y vamos a probar dos soluciones posibles en una pequeña muestra para también seguir retroalimentando la información y el feedback con la gente para ir después ampliando las soluciones. Así que arrancamos también con difusión, con una página web para el programa que el lunes se va a poder ya navegar, con redes sociales propias del programa Giro, que es importante. Entonces, bueno, la buena noticia es que a partir del 2 de marzo arrancamos con una serie de trabajos, incluso vamos a estar con el equipo en el lugar, con stands para poder informar y que la gente tenga certeza de que arrancamos con algo que creemos que va a ser muy lindo, muy provechoso. El proyecto tiene varias instancias y varios actores que están involucrados. Esta instancia que sigue, ¿involucra a la comunidad? ¿A qué parte de la ciudad involucra? Sí, los pilotos van a involucrar de acuerdo al lugar donde se elija y a la cantidad de hogares a esas personas de la comunidad que las vamos a visitar y hacemos toda una etapa de sensibilización para que puedan sumarse de una manera armónica y que nos puedan ayudar. Y también, por supuesto, el sistema de recolección que vamos a utilizar y después la separación que empieza a ser de una escala muy chiquita, bastante manual y va a terminar siendo, al final del proceso del año que viene, en una planta profesional, mecanizada, pero empieza a involucrar a todos los actores con los que estamos trabajando todos los días. ¿Qué relación hay entre la primera instancia, donde se hicieron entrevistas, focus groups, se analizaron un montón de cuestiones y esta instancia que empieza ahora? Y la relación es directa, digamos, en base a los trabajos que empezamos a hacer desde el inicio, también condicionados por la pandemia, a las pruebas en territorio sobre el trabajo en sí, todo tiene que ver con la modelización de este nuevo sistema que vamos a hacer, que tiene que ser lo más amigable y lo más efectivo posible para la comunidad de la ciudad. Así que es en realidad parte del proceso para elaborar el modelo que vamos después a escalar para toda la ciudad. ¿Ya se está pensando, en relación a la siguiente instancia, esto involucra también la recolección, la empresa que en nuestra ciudad hace la recolección, ¿se está hablando de eso con Malvinas? Sí, por supuesto, son parte de las mesas de trabajo, no solamente Malvinas, sino, digamos, esto es algo que va más allá de nosotros mismos, de la empresa de recolección y de todos los actores, tiene que ver con toda la ciudad. Entonces, también se está trabajando en cómo mejorar o cambiar el sistema de recolección, esos son actores que tienen mucha experiencia y que pueden aportar su conocimiento y contribuir a que el sistema funcione mejor, sea o no que resulte en la empresa que va a ser el futuro servicio de la ciudad, digamos. Eso es por licitación, así que nosotros lo que hacemos es armar la metodología de una manera que se pueda sostener, esté quien esté, dentro del gobierno, dentro de las licitaciones, dentro de, digamos, los ciudadanos son los protagonistas.